Pero vamos a Patricio, que nos da una mano con el tema de emisarios de Brasil. Patricio, Mauro Viales, buen día. Hola, muy buenos días, Mauro. Es un placer conversar contigo. Igualmente. Sí, después de 17 años, el gobierno brasileño no tendrá representante, por lo menos oficial, en esta transmisión del mando, el presidente Jair Bolsonaro, desistió de enviar al acto de mañana al ministro de la ciudadanía, Osmar Terra, quien ya estaba determinado, incluso había hecho algunas declaraciones, en el sentido de que él buscaría una aproximación con el gobierno, el nuevo gobierno de Argentina. De acuerdo a las declaraciones, Jair Bolsonaro indicó que la presencia que había tenido la semana pasada Rodrigo Maya, presidente de la Cámara Baja, ya era suficiente como para limar a Pérez, así buscar un acuerdo, por lo menos en el aspecto comercial con Argentina, de manera que no habrá representante oficial y sí será el embajador, el embajador que en estos momentos ocupa un cargo ahí, quien estará representando a Brasil en esta ocasión, Mauro. Sí, qué lástima, ¿no? Yo también pensé que alguien iba a venir, que íbamos a recomponer, países amigos y demás. Es una pena. ¿La decisión por qué se toma, Patricio? Mira, la verdad es que no ha hecho ninguna declaración oficial, Jair Bolsonaro, en el aspecto de que fuera de claro, que dijo que Rodrigo Maya era una presencia importante, con el que no se lleva muy bien tampoco, incluso le molestó un poco al presidente el hecho de que Rodrigo Maya haya conversado con él y prometió ir solo, y fue con una comitiva de parlamentarios de izquierda, parlamentarios que son absolutamente opositores a él, y que no habrían engrandecido, según Jair Bolsonaro, una delegación tan importante para un país que es un parcero comercial, es un asociado comercial importante, principalmente en el Mercosur. Después existió esto de que Fernández no participó de la última reunión que se realizó ahí en Bento González del Mercosur, según Fernández, porque no habría sido convidado, cosa que no ocurrió así porque estaban todos convidados, incluso el presidente electo de Uruguay, Blacay y también Blacay Lepo, también estuvo ahí, envió un representante, lógicamente, porque él no podría ir, pero bueno, todas estas cosas han ido colaborando con el distanciamiento entre los dos candidatos. Fernández, que incluso conmemoró la salida de Lula da Silva del presidio, tiene una aproximación muy fuerte con Lula da Silva, que iría a esta ceremonia, pero al final acabó desistiendo también en función de problemas internos acá en Brasil, es decir, no ha sido muy bien recibida la presencia de Lula, incluso en algunos reductos importantes electorales de él, como Recife y algunos otros lugares, es decir, ha sido un sonado fracaso también su regreso, su reintegración a la política brasileña. Entonces, son cosas que colaboran con este problema que existe entre Alberto Fernández y Jair Bolsonaro. ¿Y ahora cómo sigue la relación? ¿Se recompone o no? Mira, yo creo que no, yo creo que va a ser difícil, va a ser una relación muy difícil, muy distante ahora, en el aspecto comercial, lógicamente, que ambos los países son importantísimos en el Berco Sur y en este acuerdo que puedan firmar con la Unión Europea, si son cosas fundamentales para un país como Argentina, que está en una crisis económica muy seria, y Brasil, que recién comienza a salir de este problema económico y que esto permite que incluso levante un poquito la popularidad de Jair Bolsonaro, que ayer fue medida por la data folia, está en 30, 30, 32% más o menos, estacionándose, es decir, no cayendo más. La economía es fundamental en estos países para que tú tengas una popularidad mejor o peor. Bueno, Patricio, como siempre, muchas gracias. Vamos a ver cómo queda esto aquí. Un abrazo grande, gracias por informar, es muy amable. Un fuerte abrazo para todos ustedes ahí, Mauro. Gracias, Patricio, gracias. Patricio de Barra, muy buen amigo, siempre contando, muy buena disposición y contando bien las cosas que pasan. Gracias.